hola hola chicos chicas cómo están bueno soy paola hoy día les traigo un vídeo que me parece interesante y también con una cosita aprender un poquito bueno se trata sobre estos yo compré en hace tiempo tiempo me compré un labial de la splash splash no sé cómo llamen este y bueno está así porque yo lo había pegado en un marquito lo había pegado y bueno es este labial que yo compré y entonces una vez usted sabe que yo a veces hay cositas que yo he comprado por internet por ebay y me llamó la atención porque encontré una réplica y dije bueno yo pagué no me acuerdo cuánto para que caro como 14 dólares en total me salió 18 dólares no me acuerdo este labial de la splash y bueno encontré este de acá en internet y me llamó la atención dije voy a comprar y eso que ya no tengo ya tiempito guardado y dije cuando tenga así tiempito así como que más calma les voy a hacer este vídeo enseñándoles a ustedes las diferencias que hay yo no tengo nada en contra de las de los muertos me atoré disculpen bueno esta de acá me llamó la atención y como les digo no tengo nada en contra de los maquillajes de réplica porque antes yo también los compraba algunas que otras cosas he comprado y bueno ya no las uso por miedo la verdad por miedo este ya que a veces ustedes ven en las noticias o a veces en facebook y eso he visto que que no tienen este higiene y esas cosas y bueno la miedo porque la verdad arriesgarte que te pueda pasar algo como que si da miedo no pero tampoco ahora no me hago la como que la digna que hay ahora me compro todo origen no para nada la mayoría de cosas que yo tengo son cosas que me han regalado las mismas marcas así que bueno este yo les voy a hacer la muestra supuestamente es el mismo tono la caja yo la comparé es exactamente igual y si ustedes la ven así este es porque sasha lo ha mordido y bueno ya que ustedes conocen a esa niña hola chicas hoy te platico de una aplicación que se llama tinder es una aplicación muy interesante para conocer personas de tu alrededor también si es que estás en busca de amistad o citas o algunas relaciones no sé depende de ti si estás buscando tal vez el amor por ahí este esta aplicación es gratuita así que la puedes descargar para android para ellos también es una aplicación muy simple y fácil de manejar este bueno acá te voy a enseñar es esta incluso tú puedes configurar la dependiendo a que personas quieras conocer por ejemplo hombres o mujeres ok acá yo te enseño va a salir un logo protegiendo la identidad de la persona así que no se vayan a asustar la aplicación es muy fácil porque solamente es de deslizar nada más a la derecha y a la izquierda este acá dependiendo si es que te gusta la persona si no si no te parece interesante bueno lo puedes nuevamente jalar y puedes seguir buscando tal vez este para conocer amistades yo por ejemplo seleccione mujeres así que para por ejemplo conocer amistades que están en japón que están cerca del país donde yo estoy tú puedes elegir si quieres buscar este hombre o mujer dependiendo de ti pero yo solamente busqué mujeres así que acá incluso tiene unos como para poner que te gusta ven hasta incluso le puedes poner para enviarles mensajes este varias cositas ok incluso puedes entablar una amistad o puedes entablar una charla incluso con la persona que te interese bueno aquí es una aplicación interesante que la verdad incluso hasta aquí aquí lo tengo yo a mi esposo también y acá bueno acá también puedes chatear y puedes estar este intercambiar este ideas con otras personas y bueno hacerte amistad que es lo más importante bueno lo bueno que en la búsqueda ejemplo perdón en la configuración tú puedes poner en ajustes puedes poner más o menos en la distancia de la persona por ejemplo ahí ustedes pueden ver acá en la distancia más o menos tú seleccionas si quieres son personas más lejos más cerca de ti por ejemplo de 20 kilómetros o si quieres personas que estén súper lejos de ti pero depende no yo voy a poner por ejemplo que estén cerca bien cerca donde yo me ubico aquí puedes seleccionar en el sexto puedes seleccionar hombres y hombre mujer o los dos juntos también puedes este seleccionar y bueno también en el rango de edad también puedes seleccionar personas más o menos de 19 a 30 años o puedes poner personas más jóvenes o más adultas depende de ti también y bueno eso es una aplicación muy fácil como les digo y espero que les guste este 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 de acá supuestamente bueno el nombre que tiene el labial acá dice afuera dice afrodite pero en este dice en el que es este bambita dice innocent vixen y el labial el original que es este que tengo yo ahorita este es innocent vixen no es como bueno acá me he equivocado creo pero bueno es la misma cajita que solamente que yo me equivoqué el solamente agarré para borrar de modelo pero si es de la que me viene original y bueno la cajita es exactamente igual o sea no hay nada de comparación absolutamente nada todo es exactamente igual 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 bueno ustedes aquí podrán ver la tonalidad este es el original y este no supuestamente dice innocent vixen tiene los mismos códigos y todo no sé si ustedes puedan captarlo tiene los mismos códigos pero ven que el original tiene las letras más blancas y como que se nota muchísimo más que la de acá no pueden ver que cada ajusta se ve pero tiene exactamente lo mismo o sea el mismo mismo código el mismo nombre el mismo nombre todo todo bueno también otra cosa que le vi bueno solamente es el tono porque de tamaño es exactamente igual del tamañito es exactamente igual incluso se parece a otros a otros labial pero no 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 es este no es el mismo tono supuestamente como ven es tiene el mismo nombre pero no es el mismo tono porque el innocent vixen es mucho más nude esta de acá como que tira más a a a rosita ven ahora yo lo que quiero es probarlo porque supuestamente estos labiales de la splash son súper duraderos y para quitarlos es totalmente un lío entonces para quitarte lo tienes que utilizar aceititos para poder quitar incluso ellos mismos me mandaron un aceitito de rosas que es para retirar este labial porque estos labiales son demasiado duraderos y para quitar es es horrible así que vamos a probar yo para esto voy a quitarme esta labial que tengo ahorita para yo poderles hacer esta pequeña muestra de de estos labiales este tuve que tomar un pasito de agua porque se me había como que me estaba dando picazón ahorita en la garganta y bueno hasta que me empieza a fastidiar bueno vamos a probar los labiales yo para eso ya retiré y como se me hizo una heridita acá chiquitita bueno a veces pasa por los labiales secos a veces por la forma que me me lo he quitado creo que ha sido muy tosco y me he lastimado por por quitarme lo rápido ven ahí la huella que se ve bueno este vamos a probar estos dos labiales yo quiero probar quiero saber si es que por ejemplo este que bueno primero voy a probar este quiero saber si si dura algo no bueno recién lo acabo de abrir tiene una cintita protectora pero lo que si me di cuenta por ejemplo miren esta la parte doradita que lleva acá esta como que no se despinta no se despinta fácilmente osea si se despinta un poquitito bueno casi nada pero osea tu lo haces así no se quita en cambio este si se quita ven acá se quita bastante osea se sale bastante acá y bueno ahí es donde ha estado pegado la cintita y al toque se ha salido el labial así que bueno vamos a probar e incluso el pincelito no es exactamente igual creo ven la brochita de del original es más grande y de este es más chiquitita pero tampoco no me gusta hablar mal de un producto así tampoco no pero bueno vamos a probar este vamos a ver que tal hasta incluso huele huele rico vamos a ver cuantos que dura ahorita últimamente en ebay hay bastantes cosas que están este sacando réplica osea sacar imitar no imitaciones ok ok el color está bonito Vamos a dejar ahora Que se seque Si se seca rápido Ahora Lo que si quiero probar es Bueno no se pega Lo que si se seco bien rapidito Ahora vamos a hacer la prueba En lo que es Vamos a ver como si se sale rápido Bueno este si se sale rápido A ver Este si como que Como los otros labiales Como algunos que tengo Se sale rápido Así con el desmaquillante Ahora Le voy a hacer la muestra como con el otro Ok Voy a ponerme un poquito De polvito Para más o menos Emparejar un poco más de color Y ahora voy a estar Utilizando este de acá Ok Este de acá Bueno si se sale Más rapidito Pero si seca rápido Ahora vamos a probar este Este de acá Tiene la brocha Más grande Este ya se me está Acabando Pero la La textura de este labial Por ejemplo De este De esta marca Es más así Cremosita Y pigmenta Muy muy bien Ahora miren Ya que ha secado El de la de splash Me gusta el acabado De estos labiales Porque son súper lisitos Ya creo que una vez Lo vieron en un labial Bien oscuro Son bien bonitos Me gusta mucho El acabado De esos labiales Y bueno Ahora vamos a probar Retirándolo Con esta Misma toallita Que es la que estoy utilizando Así que para que ustedes vean Que no estoy haciendo trampas Ni nada Vamos a probarlo con esto Y este maquillaje Lo veo bonito Lo veo como más sutil Así Bueno ahora vamos a intentar Retirarlo con este Sale un poco Pero para retirarlo De más Es como que bien Para batallar Eso es lo que no me gusta Así que para esto Yo utilizo el El ¿Cómo se llama? El aceitito Voy a traer mi aceitito Mejor Cuando yo intento Retirar con esta toallita Este Pasa esto Me deja así Entonces para no batallar Y no lastimarme los brazos Los brazos Los labios Perdón Este Utilizo el aceitito Este aceitito se me cayó De un descuido Se me cayó un montón Y bueno Y bueno viene así Y bueno viene así Con un gotero Lo que yo voy a hacer es Aplicar Unos Unos pequeños Gotitos Así nada más Porque quiero ahorrarlo Porque huele riquísimo Huele a rosas Y con este Se me hace más fácil Retirarlo Es más Práctico Aunque no sale así Tan rápido Pero sí sale ¿No? Ok Igual batallo Dios Ven que Les digo que batallo Por más que le eche El otro Aceitito Ven Ha quedado todo Alrededor Tengo que volver A aplicar Un poquito más ¿Qué pasó aquí? Ok Y ahora recién Voy a Nuevamente voy a Intentar Quitármelo Porque si Este labio Si me lo quito así Nada más con esto Si me lastimo Los labios Ok Ahora sí Ahora sí Ya me retiré Totalmente Este labial Y Bueno Esa ha sido Mi diferencia Entre esos dos Labiales Este Como les digo No tengo nada En contra De esos labiales Pero quise dar Este Solamente Mi punto De comparación Con estos Labiales Me gusta mucho Esta marca Y También me ha enviado Como casi 20 Labiales Nuevos Así que después Ya les voy a mostrar Cuáles son Y bueno Este No está nada mal Ya cada quien Si compra Esto O si compra esto Bueno Depende de cada De cada persona Pero Este A mí me Me gusta mucho Me gusta mucho Este labial Aunque este labial No está nada mal Que digamos Pero Este si se retira Bien rapidito Y bueno Las que estén interesadas Bueno Ustedes pueden encontrarlos En ebay También este labial Y si quieren este labial Bueno Lo pueden encontrar En la de Splash Y bueno Chicas Creo que eso sería todo O sea No es como que La gran novedad Pero quise al menos Dar mi punto de vista Con estos labiales Y bueno Si Si Me 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 interesaba mucho Hacer este video Porque Quería ver las diferencias Que hay A veces Hay personas Que ya bueno Hay personas que si Se pasan de vivas En los que O de frescas Mejor dicho Que a veces Venden las cosas Que no son originales Como originales Ahí si está mal ¿No? Que vendan de esa manera Cuando saben que No es verdadero No es este Original La marca La marca Y que te la vendan Como si lo fuera Eso si está como que No me voy a mi celular Pero chicas Las chicas que lleguen Tempranito Aquí Las que siempre me comentan Y me dicen Primer comentario Segundo comentario Tercer comentario A estas chicas Les voy a mandar saluditos Así que chicas Nos vemos Hasta la próxima Les mando un beso grande Un abrazo también A todas las chicas Que siempre me apoyan Y bueno De aquí será Hasta la próxima Bye bye